La gestora social del departamento de Santander hizo entrega de apoyos al personal médico del Hospital Regional del Magdalena Medio en un hecho que valoraron sus directivas. Estos elementos de protección personal son fundamentales para el talento humano en salud, que son la primera línea de atención a todos nuestros pacientes sospechosos de COVID. Están compuestos por una máscara facial full face, unas monogafas, un tapabocas de alta eficiencia N95 y una bata protectora reutilizable, lavable, con todos los niveles de bioseguridad establecidos en la norma. Muy agradecidos con la doctora Jenny Sarmiento, gestora social de nuestro departamento, por la gestión ante el Banco UVA, por la donación de elementos de protección personal para nuestro personal asistencial del Hospital Regional del Magdalena Medio. Con el apoyo recibido, el personal médico de este centro asistencial tendrá mayores garantías en la presentación de sus servicios en tiempos de pandemia.